Sí, claro, yo le he hecho broma también, le he dicho que este balón también lo paraba yo. Entonces, bien, bien, está contento. Yo creo que él también lo necesitaba. Para mí es uno de los mejores porteros del mundo. Y un portero puede fallar, lógicamente. Es un tema de rendimiento. Ahora sí que es verdad que a lo mejor estaba un poco más bajo en portería de lo que acostumbra ser, pero claro, el nivel era tan excelente de los últimos años que bajas un poquito y hay críticas, y esto es el Barça, pero esa parada le servirá para coger confianza y seguir demostrando que es uno de los mejores. Yo no tengo ninguna duda.